Conozco su cara, su pelo, sus ojos, su manera de andar, mis sonidos de loco No busco su el hoy, aunque tapen mis ojos, escuchando su voz, yo jamás me equivoco Conozco su casa, su cuarto, su cama, su peluche, que vengan a buscar Conozco su gente, mi amigo, su hermano, que reconoce sus sueños, porque sueño en tu sangre Y es algo que me quema en mi mente, se me queda su imagen grabada, cada vez que lo veo Ay, cada vez que lo veo, no sé, me quedo quieta, me lanzo hacia él Sigo soñando, me niego a perder, es que me gusta tanto, que en el siempre estoy pensando, no sé Me quedo quieta, me lanzo hacia él, sigo soñando, me niego a perder Es que me gusta tanto, que en el siempre estoy pensando, no sé